Bienvenidos a Conspiraciones Reveladas, el único programa en toda la televisión en donde desafiamos la verdad y no nos importa dañar los sentimientos de las personas. Eso no como Puzz Magnum. ¿Cómo están el día de hoy? Qué bonito tenerlos aquí una vez más. Qué padre, qué divertido va a estar. Una semana más. No tenemos ropa. Tenemos un outfit por día y este es el de sábado. Yo siempre uso esta misma ropa los días sábados, así como los judíos se encierran los sábados. Mi ropa de sábado. Para el sabat. Chicos, el día de hoy estamos aquí reunidos una vez más porque nos toca hablar de nuevo de una teoría conspirativa bien padre, como ya pudieron ver aquí enfrente, Walt Ice. Ice Ice Baby, claro que sí. Vamos a explorar una de las teorías conspirativas más famosas en torno al señor Walt Disney. Ustedes se congelarían. Sí, la verdad. O sea, si me comprueban que se iba a jalar. No, no te comprueban. Y un 60% de probabilidad. Uy, 60. Y lo tienes que hacer a los 70. Lo tienes que hacer a los 65. Ah, los 65. Ajá, dices. O sea, si tienes 66 años. O sea, me dicen ahorita no. Ya no va a jalar. Ajá. Pero 65, sí. Sí, yo creo que yo también. ¿Tú? Me gusta la idea de que mi tiempo en este, en esta faz sea finito. Bueno. Lo disfruto más. Además, te descongelan en 100 años y ¿qué vas a hacer, güey? Sí, ya no va a conocer a nadie. Estamos de acuerdo, o sea. Pero es que yo siempre he dicho que a mí me gustaría alcanzar a vivir hasta mínimo la teletransportación de objetos no vivo. Mínimo. Mínimo. Así que apúrense, ¿eh? Así como si eso fuera el de que en 100. La paquetería, ¿sabes? Como que tienes ahí una cosita que... Bueno, luego hablamos de eso. Muy bien. ¿Está Walt Disney realmente congelado en un criotanque? Y ahí va lo padre. ¿Qué tiene que ver con esto? Frozen. Ah, sí. Sí, sí, sí. Esto fue creado como una forma para ocultar todo esto. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Claro que sí. Vamos a hablar primero un poco de la historia detrás de la teoría. Ok. Se dice que Walt Disney fue criogenizado después de su muerte en 1966 con la esperanza de que la tecnología algún día avanzara lo suficiente como para revivir. ¿1900 qué? ¿76? 66. 66. Ok, sí, de todas maneras, sí, ya tiene rato, ¿eh? O sea, ya, ya llovió. La teoría también sugiere que Disney había dejado instrucciones detalladas para que se criogenizara después de su muerte. Aunque los detalles exactos de la muerte del interro de Walt Disney son bien conocidos, algunos creen que la criogenización fue mantenida en secreto y que se llevó a cabo en un lugar secreto de Disneylandia, porque claramente es muy común. En Disneylandia, güey. Vamos a dejarlo en un parque para niños. Qué miedo, ¿no? Así que, güey, si lo piensas bien, es uno de los lugares que no buscarías. Si quieres ocultar algo, lo dejas a plena vista. Así que, Walt Disney en el Mountain Splash, ¿sí? Sí, de que está abajo del Mountain Splash, güey. No, ni por qué esa figura se ve tan real, ¿no? No, de repente van a ser en el Mountain Splash y luego van a ser de repente. Ah, es Walt Disney. Muy bien. Vamos a ver primero algunas teorías. Digo, algunos puntos. Qué chingados iba a saber Walt Disney de criogenización, ¿no? De que él dejó las instrucciones, güey. Tesla hizo energía inalámbrica. Bueno, a lo mejor era un genio incomprendido. O sea, bueno, la teoría de todo esto dice que Walt Disney tenía la esperanza de volver a la vida en un futuro y continuar con su trabajo en la empresa que lleva su nombre. O sea, él quería seguir trabajando. No, me congelenme para seguir chingándole cuando despierte. ¿Cuántos años tenía cuando fue eso? Pues quién sabe. Desconozco completamente. Honestamente, no conozco mucho la vida de Disney y no hice la investigación necesaria. Y no vi la película de Mary Poppins. Sí, la vi. Es buena, es muy buena. Por lo mientras vamos a ver teorías que están, digo, bueno, puntos que están a favor de esta teoría. Los rumores han persistido décadas. Ok. La teoría conspirativa de Walt Disney, que fue congelado después de su muerte, ha existido durante décadas y aunque la familia de Disney ha negado en repetidas ocasiones esto porque claramente ya le han preguntado, la persistencia de los rumores es una prueba de que hay personas que creen en esto. O sea, a pesar de que ya la familia ha dicho, dejen de decir eso de mi padre porque lo veo como una falta de respeto. Es que si algo comprueba que algo es real es que lo digan por mucho tiempo como el flat. Pues lo que se decía en un capítulo anterior cuando ustedes no estuvieron tratando de decir una mentira que se dice mil veces se convierte en verdad. Ok. Entonces yo creo que... Entonces más les vale que sí esté congelado, güey. Más les vale porque ya muchos hicimos el ridículo de este tema. Sin querer latinaste, 65 años. 65 años. 65, qué cañón. Ah, no mames. Él, el segundo punto que apoya la teoría, dice que los primeros intereses de Walt Disney sobre congelarse, ah, la criogenización. Es cierto que Walt Disney mostró cierto interés en la criogenización en la década de 1960. Ok. De hecho, se informó que después de la muerte de uno de sus empleados cercanos, Disney había expresado su interés en la criogenización como una forma de prolongar la vida. O sea, hay... O sea, hay precedente que ya traía el chipsito. Sí, el bro ya tenía la idea de, bueno... A mí se me hace... ¿Y si lo congelamos? Pero, güey, me imagino a Disney hablando como Mickey, ¿de qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿De qué? Hay que congelarlo. Esto lo usaremos más tarde. ¿Esto más que herramienta misteriosa? Se muere Disney y sale Mickey. ¡La mouse que herramienta misteriosa! Con razón, hay incluso Disney on ice. ¿De qué? Trataron, güey. Ahorita vamos a llegar al punto... Creen que somos pendejos, ¿verdad? Disney que... Ahorita vamos a llegar al... Ahorita vamos a llegar al punto de Frozen. No se me adelanten, cabrones. Ok, ok, ok. Vamos con la tercera, que es la falta de pruebas concluyentes. Ok, ajá. Los piches fundamentos que nos pide la sociedad. En última instancia, el hecho de que no haya pruebas concluyentes sobre lo que sucedió después de la muerte de Walt Disney, ha llevado a muchas personas a creer en la criogenización. El hecho de que la familia Disney no haya proporcionado pruebas concretas para refutar los rumores, solo ha servido para alimentar la teoría. O sea, no hay mucha documentación acerca de qué hicieron con el cuerpo de Disney. ¿Te imaginas que alguien te diga, güey, si es cierto que tu abuelito está congelado? Y luego, no, al chile no, güey, no está congelado. Y luego, a ver, demuéstramelo. Y tú, güey, pues, no está congelado. A ver, chécate, primera foto. ¿De qué? Oye, pero esa cabeza, ¿dónde salió esa foto, güey? Supongo que supieron haber hecho una parodia. O sea, pero alguien congeló. ¿Es la cabeza o es todo el cuerpo? Es, pues, no, ¿para qué serviría nada más congelar la cabeza de Disney así flotando? Sí, dicen que nada más es la cabeza. Ah, cabrón. La van a poner a... En un cuerpo robótico. Qué pinche mierda. Bueno, vamos a hablar de los puntos que están en contra de esta teoría. Uy, aburrido. La negación de la familia. Ah, pinche familia, güey, también. A lo largo de los años, la familia de Walt Disney ha negado rotundamente la teoría de la criogenización, dado que las personas más cercanas a Disney, es probable que su negación sea verdadera. O sea, pues, ya es como, créanles, por favor, han dicho muchas veces, no, no está congelado mi bisabuelo. No está, no, no está bien. Pero, te digo, es como cuando alguien te dice algo que sabes que es verdad y te emputas. Es por eso, o sea, que te enoja, o sea, lo que te enoja es porque en realidad te calas. Sí, lo que te choca, te checa, eh. Lo que te choca, te checa. El estado de la tecnología en ese momento es el segundo punto en contra de todo esto. En esos años casi llegamos a la luna. En la década de 1960, la criogenización no era una tecnología avanzada. En realidad, era una ciencia en sus inicios y la idea de criogenizar a alguien con la esperanza de revivirlo en un futuro era poco probable. Pero, a ver, es Disney. Tiene todo el dinero del mundo. Si alguien podría hacerlo, era ese güey, en ese momento. Si alguien podía hacerlo, era Disney. Hoy en día, ya se puede criogenizar. La dieta no sé. Tengo entendido que espermas, por ejemplo. Ajá, espermas. O sea, y ya ovulados. Sí, sí, sí. No sé si la palabra es ovulado, pero ya fecundado. Bueno, y nomás se ve que pruebas espermas. Eso sí, es de que tú ahorita lo haces y si en 20 años quieres que no tienes espermas, ahí están. Ya hay fecundados, güey. Ahí hay fecundados. Ajá, entonces, ya hay manera. O sea, ahorita puedo como eyacular y usar en 20 años ese esperma. Sí, eso sí. Por si ya no me llegan a servir. O sea, el que yo sabía era puro esperma, pero tú dices... Ajá, ya están, güey, ya están. O sea, ya es así. Óvulo y esperma. Ya es un fetito, güey. Pues no hay que irnos tan lejos. O sea, incluso hoy en día ya puedes escoger como el tipo de piel de tu hijo y los ojos que va a tener y todo ese pedo. Sí, pero... Ya se escucha muy mundo feliz. Ajá, yo a los Huxley diría, ¿qué no lo leyeron, idiotas? Ey, güey, de que lo descongelan y luego, denos un consejo. Y luego, un momento, yo estaba muerto. Y luego, que no lo hagan. Un consejo es que no estén haciendo estas cosas, güey. Sí, no, está bien cabrón. Vamos con la tercera prueba en contra de esta teoría, que dice la falta de motivación. ¿Ok? El Disney bien apático. Es difícil entender por qué alguien criogenizaría a Walt Disney. Disney ya había dejado un legado duradero en el mundo del entretenimiento y no está claro qué se ganaría con la resurrección en el futuro. Dado que la criogenización era una tecnología en sus inicios y que no había garantía de que funcionara, es poco probable que Disney hubiera arriesgado su legado de esta manera. ¿Por qué lo harías? Sí, es cierto. O sea, porque supongamos que es verdad. ¿Qué creen que haría Disney descongelándose? No, nada. Nada. O sea, más bien sería... O sea, porque de todas maneras, si te descongelas... No, y luego vería que ya todos están haciendo sus personajes negros, se vuelve a morir. En Pollo Robot hay una parodia de eso, que descongelaba a Disney y así le ponen un cuerpo de robot y de que, ¿cómo que hay negros en el parque? Y de que, ¿qué? ¿Por qué tenemos tantos empleados de... No son empleados. ¿Por qué la sirenita es negra? Sí. Oigan, Tinkerbell es... O sea, es negra, es Niggerbell. Ya viste que Peter Pan está aquí. ¿Por qué Peter Pan parece hindú? Welcome to my Newverland. Simón, let's go to Wonderland. ¿Neverland, no? No, es Neverland. No, Neverland es el de... Sí, de Michael Jackson, pero le puso así porque le gustaba mucho a Peter Pan. Y también los niños. Hay que hablar de Michael Jackson próximamente. Un día hablemos de Michael Jackson. Pero a lo que voy es eso, güey. O sea, hay un sketch que alguna vez incluso hicimos de que el Capitán América en el siglo XXI, güey, de que probablemente sería súper racista, súper misógino. Sí, sí, sí. Y... Tiene que, cabrón, ojalá sí sea verdad, güey, para que arreglen Disney. O sea, ojalá sea verdad, güey. Próximo... Es más, mira, ya que cumplieron 100 años... Sería pro Trump. Así, su final de... Ah, final, ahora sí, el evento final del show y lo... Y que salga Disney, pero en un cuerpo mamadísimo, así. Bien giga chato. Que no tenga sentido su cabeza con la estructura del cuerpo que le ponen, estaría increíble. Y que, oigan, alguien ha visto a Chris Evans, sí. El vato... Mamadísimo. De hecho, dicen que por eso lo eligieron a él, para ser Capitán América. Y por eso ya lo quitaron. Por eso mataron al Capitán. Sí, ya lo están preparando, güey. Muy bien. Estaría cabrón, güey. Pues, ahí estuvo la teoría o sus conclusiones acerca de esto. ¿Qué opinan? Lo que voy a decir es que a mí se me hace que es difícil que se pueda congelar a alguien en esa época. Sin embargo, ojalá sea verdad, güey. Para que arreglen Disney. O sea, estaré chido. Decido creer. Esa es mi conclusión. Decido creer. Yo decido creer. También, la verdad, porque si sí es cierto, es una tecnología que podría usarse para muchísimas otras cosas. ¿Sabes cómo? Claro. Entonces, o sea, ya cuando ya lo revelas y es como que ya lo revelaste. Como congelar el tiempo. Como lo hiciste, o sea. Sí. Dinos, avanzar a la tecnología. ¿Tú qué crees? Yo no creo, la verdad, pero tengo que hablar de teorías conspiratorias. Pero pues... Pero pues hay gente pendeja en todos lados. No, se me hace interesante. O sea, la teoría está padre. Ah, nunca mencionamos a Frozen. Déjenme contarles rápido. Ah, sí es cierto, Frozen. O sea, dicen que crearon esta película de Frozen para cuando las personas... Ahora sí, esto sí lo pueden buscar, se los juro y no va a haber problema. Eh, pueden buscar en internet Frozen o Walt Disney Frozen. Ajá. Y ya no van a salir imágenes de Disney congelado. Ah, ok, ya entendí. Ajá. Sí, por eso lo hicieron. Fue para el CRM de Google. O sea, de que la gente está buscando mucho esto. O sea, te digo, si lo buscas Walt Disney Frozen... O sea, si nomás buscas Disney Frozen, a lo mejor no te sale. Pero si buscas Walt Disney Frozen, si te sale poquito, ahí lo después ya. Y lo después ya las cosas de Frozen. O sea, dicen que crearon esta película para que la gente cuando llegara a buscar información sobre Disney congelado, le saliera más bien la película de Frozen, que sostén cañón. Ok, makes sense, makes sense. Si nomás buscas Disney Frozen... O sea, si buscas nada más Disney Frozen, ya te salen puras cosas de libre soy. Eso podría ser como una justificación perfecta para todos los programas que hay, ¿no? De que, no sé, Ready Player One era algo malo y luego, güey, haz tú una película para que cuando la gente lo busque en Google ya no salgan esas cosas. Claro, es otra teoría interesante. O lo que decías ahorita del circo este o el show de Disney on Ice. Es que yo creo... Ahí te va, otra teoría. Sí está congelado, pero no estamos listos para el shock que causaría la sociedad. Entonces, poco a poco, a través de la cultura, la ventana de Overton, empiezan a meter la idea, ¿no? De, hey, Disney on Ice. Qué padre, ¿no? Congelado. Y luego, hey, Frozen. Entonces, van a sacar más productos congelados en los increíbles estafos. Hasta que el producto congelado sea Disney. Hasta que ya no sea raro. Hasta que ya digas, güey, pues hiciste congelado, qué chido. Y luego, hey, hey, man. Y sacan Funko Pops de Walt Disney congelados. Es increíble un Funko Pops. Así nomás la cabecita. Si hay un Funko de Walt Disney, estaría padre que estuviera congelado. Se les está durmiendo a los de Disney. Deberían de sacar uno. Pero de que nada más 100 Funkos de eso. O sea, ¿en qué Funko no le paga regalías a los actores? Por salir. Porque no se parecen. Como no se parecen. O sea, Warner Brothers, que tiene Harry Potter, si hacen algo de Harry Potter, Daniel Radcliffe recibe una parte y Warner otra. Pero no en Funko. Pero con los Funkos no. O sea, solo... Fuck, man. Teorías de conspiración. Y pues sí, hasta aquí la teoría del día de hoy. Espero les haya gustado, se hayan entretenido. Estuvo buena, muy buena, muy buena. Les haya dejado algo. Y pues ya saben que el próximo martes, en la clase del profesor Tomás, andaremos de nuevo por aquí con una nueva teoría. Perfecto, hagámoslo. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos los fispis. Bye. Adiós.